Movida continúa la información acá de la Universidad Central de Venezuela. A mi lado se encuentra Vicente Moronta para hablar. Vicente, se presentaron ayer situaciones. Personalmente tuve la oportunidad de conversar con la rectora de esta casa de estudio. Ella habla que en ningún momento el tema presupuestario ha sido ocultado a los estudiantes. Dice ella, por su parte, que es transparente el uso de los recursos que maneja el Estado. No creemos que sea transparente. En primera instancia, todos los recursos provenientes por el Producto Interno Bruto destinados a través del presupuesto nacional para su sistema de educación universitaria, en este caso para las universidades autónomas, que vale decir, reciben más del 54,87% de todo el presupuesto destinado a las universidades del país. No está claro a dónde va destinado. Recordemos que es una universidad que persigue casi 1.100 millones de bolívares fuertes en el año 2010 y que, bueno, vemos una universidad cuyas providencias estudiantiles están por el suelo. Las providencias estudiantiles las entendemos como el comedor, las becas, el transporte, las bibliotecas, todo lo que es servicio médico odontológico. Creemos que esta universidad ha incurrido en un conjunto de fallas de orden presupuestario, de malversación de los fondos, etc. Pero aparte de eso, hay que decir que los ingresos propios provenientes a través del cobro de matrícula a los egresados. Aquella persona que se graduó de comunicación social, por decir un ejemplo, y quiere estudiar antropología, tiene que pagar ciertas unidades tributarias por unidades de crédito. Lo que significa es que hay una orientación privatizadora. Eso se ve también en ampliación de la matrícula para posgrado, que ha crecido vertiginosamente en los últimos 12 años, en las últimas gestiones de Yaneto, París, y en este caso ahora Cecilia García Arocha. Vemos que la privatización de los espacios culturales y deportivos, como la Ulamana, la sala de conciertos, el estadio olímpico, el estadio universitario de béisbol, generan recursos bastante importantes. Todos esos recursos a través de ingresos propios, a través del proceso de extensión, de investigación privatizadora, hay que decirlo, de la Universidad Central de Venezuela, generan más del 44% de lo que tiene que ver con el presupuesto que tiene la Universidad Central de Venezuela, aparte de lo que destina al Estado a través del presupuesto justo que tiene el Producto Interno Bruto para la educación universitaria. El día ayer también hubo una denuncia específica de algunos estudiantes que hablaban que del año 2009 hay un remanente de 11% del presupuesto que no ha sido utilizado ni se sabe dónde está. No, no se sabe dónde está. Creemos que sí fue utilizado quizá para las campañas de Ricardo Sánchez, Verónica Brito, el caso de Stalin González y Juan Manuel Olivares, que fueron candidatos por el partido Un Nuevo Tiempo y que fueron dirigentes en su momento de la Federación del Centro Universitario y del Consejo Universitario, por lo que se denominó 100% estudiantes, que es el movimiento nefasto de manos blancas arrodillado a las autoridades, pero nosotros no. Y hablando del movimiento estudiantil manos blancas, la Federación del Centro Universitario, ayer salía Rodri Navarro con la rectora Cecilia García Arocha y el profesor Víctor Márquez, si se le puede catalogar así de profesor, que es presidente de la Asociación de Profesores El profesor que golpeó a uno de los estudiantes. Claro, y es que es él siempre el que se quita el parto de manera malandra, hay que decirlo así, y guapa, apoyado por supuesto por las autoridades universitarias y por la dictadura profesora que hoy gobierna esta universidad, agredir a los estudiantes que pensamos distinto. Este joven, Rodri Navarro, hay que decirlo, está arrodillado. La Federación del Centro Universitario está arrodillada a los intereses, a los vestigios de una universidad y en particular de las autoridades universitarias que tienen una orientación muy clara. Primero, privatizar la educación universitaria. Consideran a la educación como una mercancía y no la educación como en tanto un derecho humano que es fundamental para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo de la población venezolana. Y en otra instancia, ellos creen que hay que preservar el estatus quo de la universidad. Lo que van a hacer en la calle en los últimos meses de este año 2010 es impedir que la Asamblea Nacional haga una nueva ley de educación universitaria. Todo esto que está sucediendo es fundamentalmente para impedir que haya un nuevo ordenamiento jurídico, político en materia de educación universitaria, derogar esta ley de universidades actual, vigente, que fue hecha con la intervención militar de la operación canguro en la década del año 70, después la renovación universitaria y que consolidó el Consejo Nacional de Universidades, que consolidó la oficina de planificación para el sector universitario, que creó una universidad corporativa que supera por supuesto la escolástica clásica de las universidades como la UCB, pero en ese ámbito corporativo buscando sin duda alguna generar mano de obra barata para el mercado, para el proyecto neoliberal que se estaba perfilando en el globo terráqueo después de la caída del muro de Berlín. Hay estudiantes progresistas que han hecho estas críticas, hoy hay una campaña de prestigio por ejemplo en tal cual, hacia el grupo que tú representas, supuestamente se les acusa de lo que sucedió el día de ayer. Sí, primero tenemos que decir que nosotros ayer estábamos en una reunión nacional en la ciudad de Valencia, una reunión preparatoria del Pleno Nacional de Estudiantes Socialistas que realizaremos este sábado 23 de octubre en la sala Ana Julia Roja de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, allí en Bellas Artes, en la ciudad de Caracas, y no nos encontramos aquí en la Universidad Estudiantes de Venezuela, todos nuestros secretariados y algunos militantes de nuestra organización estaban en esa reunión nacional que se realizó el día de ayer en la ciudad de Valencia, cuestión que nos impidió participar de este madrugonazo, hay que decirlo así, planteado por las autoridades universitarias, en específico por Benando Méndez, que es el vicerector administrativo de esta casa de estudios, para tratar de justificar y paliar las grandes denuncias que se han venido haciendo desde el año 2009 con respecto a la situación presupuestaria, la malversación de fondos, la exigencia de la Contraloría General de la República y que intervenga administrativamente la universidad y que genere una auditoría pública visible ante el país, para que sepamos todas y todos los venezolanos a dónde van destinados los recursos de estas universidades. ¿No es el diario que los acusa prácticamente de que ustedes estuvieron en participación? Yo le voy a dedicar a Andreina Moros, Andreina Moros la periodista que decidió afirmar vergonzosamente este titular, en primera página de este periódico que todos conocemos de Teoro Pecov, tal cual. Andreina, creo que te graduaste en esta universidad, esta universidad que está en crisis. Lamentablemente, quienes ejercen la profesión de comunicadores sociales, la mayoría de los que crecen en esta universidad, se venden a los imperativos de la empresa privada de la comunicación. Nosotros exigimos que se respete, que se respete la libertad de expresión y que la libertad de esa de prensa que ustedes defienden, sea una vez por todas cambiada por una ética, por una ética periodística profesional. Pero quiero culminar diciendo lo siguiente, al pueblo venezolano. Nosotros estamos convencidos que frente a esta situación, frente a esta crisis que atraviesa la universidad venezolana, lo que nos queda es dar la pelea hasta el final, hasta las últimas consecuencias en la calle con el pueblo venezolano, más incluso que dentro de la universidad afuera, con las comunidades, con los trabajadores y trabajadoras, con el campesinado, con el pueblo venezolano en general, para que se convierta este tema de la transformación universitaria en un debate nacional. Creemos que la alternativa frente a esta universidad caduca, añeja, retrógrada, anacrónica, es una universidad que tenga pertinencia social, cuyo conocimiento aporta a las necesidades y a las carencias de las mayorías nacionales. Una universidad que pueda, a través del proceso de investigación y docencia, plantearse la configuración de una nueva racionalidad, de una nueva ética, de una nueva estética, acorde con las necesidades y con los sueños de las mayorías del país. Así que cuenten con el Movimiento Revolucionario Marzo 28, con la campaña nacional por la transformación universitaria, aprovechamos para invitar a todas y a todos los estudiantes de las misiones educativas, de las universidades autónomas, experimentales y politécnicas, de la educación media y también al pueblo en general, a que participen con nosotros el día sábado 23, tan pocos días, en la sala Ana Julia Roja, de la antigua Ateneo, ahora Universidad Nacional Experimental de las Artes, allí al lado de Teresa Carreño, en la zona de Bellas Artes de Caracas, para discutir en ese Pleno Nacional de Estudiantes Socialistas, cómo debe ser la universidad, cómo debe ser esa nueva ley de educación universitaria, para decir de una vez por todas transformación ya, transformación de la universidad ya. Bien, palabras entonces de Vicente Moronta, quien es estudiante de la Universidad Central de Venezuela, hace un llamado entonces a este medio de comunicación, que afirmó supuestamente su participación en los hechos ocurridos el día de ayer y pues también hace un llamado a las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, para que hagan manejo transparente de los recursos.